Para escuchar la canción que nos comentas, Miguel, si la escuchamos, a ver, ¿qué tal está? Maldito nivel difícil Todavía sirvo, todavía sirvo Muy bien, muy bien, muy bien, quítense de mi camino No, 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 para atrás, para atrás Gracias por el link, Miguel Velázquez Entonces lo checamos No, agárrate, agárrate, agárrate Estúpido, me vas a hacer Tendrán canos Agárrate, agárrate ahí No sé cómo hice eso, pero estoy aquí arriba Lo logré, lo logré Lo logramos, lo logramos Quítense Uy, güey Como ven, amigos, me voy por la taza del baño, por la repisa, yo creo que por la repisa, ¿verdad? Quítanse, estúpidos libros ¿Qué dice ese libro? Armabredón 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 Nos vemos Si se puede Si se puede Y ese es un buen tema que estaba diciendo Miguel Los soundtracks de los videojuegos Amigos del chat ¿Cuál es para ustedes el mejor soundtrack en videojuegos? Yo creo que para mí el mejor soundtrack de todos los videojuegos, de toda la historia Para mí es Silent Hill El soundtrack de Akira Yamaoka Para ustedes cuál es el mejor soundtrack Ok, juego para ustedes si es el mejor soundtrack en los comentarios No puedo ¿Cómo lo hacemos? Necesito pasar para allá Pero quítense Es un fish No, se van a caer No sé cómo me subí, pero me subí Vamos, vamos, vamos ¿Crees que puede tocar la pared? Vamos a ver si toca la pared y si no me muero Ah, no, la pared es segura La pared es segura Vamos a trepar esa pared Para allá La pared es segura, amigos A ver, el humo Ay, no, esperense No era Ay, no era Ay, no era Qué estúpido No, no, no Ah, ah, ah Ah R1 R2 Vamos a ser A ver, así Para acá Para arriba Para arriba Para acá Eh, lo logramos, lo logramos Gracias a Médulos que siguen por acá apoyando Gracias, gracias por continuar aquí en Laboratorio de Químico Gamer sufriendo con el panecillo Vamos a tirar eso, quítate Eso, quítate tú No, no, no Ahí lo pongo, lo pongo Fua Eh Unas vitamin C Yo creo que podemos ir por toda la orillita del De ahí, ¿no? Eh, ya nos pusimos mermelada otra vez Nos pusimos merma Merme Mermalada Nos podemos ir por toda la orillita Vamos a intentarnos ir por toda la orillita de la bañera Bueno, pero no te caigas Ay, no puedo tocar esa pared porque está muy grosa Tampoco puedo tocar Es que no puedo tocar este El... No puedo tocar el agua y tampoco puedo tocar este La pared está muy grosa Vamos a tratar de irnos por la orillita a ver si se puede No, 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 no A ver Espérense, tranquilos Poco a poquito Poco a poquito Poco a poquito A ver, vamos a arrastrar poco a poquito No, no Así por la orillita, por la orillita Hair and Shoulders Jajaja Vamos a pasar por ahí con el Hair and Shoulders Ufff A ver el 1 R1 No Ahí me atore Ahí me atore No A ver si no se me va a bogear aquí verdad Ya me atore Ah no a ver Toda sirvo Tengo un poco de pelos Toda sirvo Toda sirvo Vamos, vamos, vamos amigos, todos servimos, todos servimos, todos servimos, todos servimos, para acá arriba, para acá arriba, si se puede, si se puede, R2, R2, eh, y vamos a subirnos para allá, así poquito a poquito, si se puede, poco a poco, y si podemos, la clave de este juego es la paciencia, claro, yo no tengo mucha paciencia, pero me está obligando a este maldito juego a tener paciencia, eh, está la secadora, a ver si la secadora nos podemos, este, ahí, tosta, eh, estoy medio atoradito, no, la secadora está apagada, entonces, la secadora, al menos que la aprendamos, a ver, eh, 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 nos vamos a tostar, amigos, a ver, aquí, eh, nos estamos, nos estábamos tostando, nos estábamos tostando, nos estábamos tostando, nos estábamos tostando, ayer no nos está tostando, ayer me estaba quemando, jeje, me estaba quemando, es que tengo que ponerme, uniformemente, uniformemente, a ver ahí, eh, a ver, quítate, quítate, vamos a ponernos del otro lado, y ya nos vamos a tostar, eh, eh, a ver, ahí tostate, tostate, 100%, 100%, 100%, 100% tostado, un gran saludo a Jean Carmona, no manchen, por 30 segundos no hicimos el primer logro, era menos de 10 minutos, hicimos 10 minutos, con 30 segundos, mhm